Sé que queremos comenzar hablando sobre lo que es los ancestros desde la parte de sangre, pero el otro día estuve contigo acompañándote al Hotel San Juan, porque tú estabas haciendo un evento y parte de ese evento pues tenía que tomarse un elemento del hotel y tú escogiste un árbol tricentenario. Y todavía sueño con eso, todavía sueño con eso, porque la experiencia que yo tuve, si tú quieres abundar en eso posteriormente, lo puedes abundar, fue que de momento tomamos un espacio y fuimos con una persona a donde está el árbol tricentenario a sacar una foto. Eso es así. Y la persona que en este momento estaba tomándose fotos alrededor del árbol, esta persona es blanca, de ojos claros, de ojos rubios, con pelos rubios, como diría Rubén Blades. Y mientras se está paseando alrededor del árbol, que yo estoy consciente que tiene más de 300 años, me puse a pensar cómo sería la perspectiva de ese árbol. Y desde la perspectiva de ese árbol, que literalmente está al lado de la playa, porque la playa está tiene 150 pies, quizás menos, tiene pies. Desde la perspectiva de ese árbol, esa es una nieta. Prácticamente. O bien, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien. O bien, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien, o bien. Exacto. Sí. Y eso me trajo tanta emoción de la perspectiva de árbol y empezamos. Yo tengo un diálogo respecto de eso y podemos comenzar por ahí, porque estamos en efecto de sangre, pero nuestra sangre también está en la tierra misma. Sí, es la naturaleza de lo que comemos, la naturaleza de lo que nos sostiene, nos vestimos de tierra. Primero, yo creo que sería bien importante, Víctor, demarcar, ¿verdad? Qué es lo que entendemos como ancestro. Ancestro es cualquiera que haya venido antes de ti. ¿Ok? Antes de ti y que tenga una relación contigo, puede ser directa, indirecta. Entonces, en el caso que estás trayendo de este árbol, nosotros tenemos ancestría con la naturaleza. Si abrimos nuestra mente y nuestro corazón, toda esta naturaleza que estuvo antes de nosotros puede brindarnos información del área en donde estamos viviendo o en donde nos recreamos. Y en el caso de estos árboles, el encuentro con estos árboles energéticamente es bien bonito y es bien intenso, porque están disponibles para contarte la historia de todos esos siglos almacenados energéticamente dentro de ellos. Y como bien dijo Víctor, habría como una relación de como coque y una sucesión de que mira, yo he visto a todas tus generaciones antes de ti, porque llevo 300 años aquí en este lugar. Entonces, ese árbol es bien especial. Cualquiera que lo quiera ir a visitar, puede hacerlo. Está localizado en el Hotel Fairmont San Juan, en el área de la piscina. Y se llama Banjantri. Inclusive es parte de lo que es la promoción y la cultura del hotel. Porque este árbol, cuando se encontraron con él, ya él era bicentenario. O sea, y ellos decidieron preservar el árbol y construir el área alrededor del árbol. Entonces, eso da la oportunidad a que las personas tengan acceso a él. Y la experiencia que está compartiendo Víctor es que en realidad cuando tú te acercas a ese árbol, ese árbol te quiere hablar. Entonces, esa relación, esa conexión que nosotros tenemos con la naturaleza y su energía es bien importante porque podemos accesar información de esa área donde estamos viviendo o estamos interactuando tiempo, o sea, siglos atrás. Y simplemente con tú conectar con tu corazón, con ese árbol, él está dispuesto a poder, a poder darlo. No sé si se acuerdan de la película Lord of the Rings, de las últimas, que aparecen los famosos Ents, que eran los árbolitos del mundo. No entras en ese bosque, que ese bosque es medio raro, que si este es el otro, claro. Eran árboles milenarios que habían visto hasta el nacimiento de la raza humana. Entonces, en ese caso, eso es lo que yo diría que sería la ancestría de la naturaleza. Cómo nosotros podemos interactuar con lo que ya ha estado ahí tanto tiempo y saber qué ha pasado con respecto a nosotros en ese lugar en donde nacimos, en donde nuestra familia se crió por generaciones. Toda esa información está alrededor de la naturaleza que ha estado ahí. No, también está hasta en nuestra información genética, porque esto es ahora yo pensando. O sea, la costumbre de muchos pueblos y de muchas culturas es que enterramos a los muertos. Enterramos a nuestros ancestros en ese lugar donde las personas pues tienen, son dueños de su terreno, que aquí en Puerto Rico lo somos, pues en muchos lugares no lo son. Pero en los lugares que sí lo son, tienen un área donde inclusive están sus familiares enterrados. O sus familiares enterrados por muchas generaciones o la ceniza o lo que tengan.